Es una persona grande, señor. ¿Por qué? Protocolos fue un fin de semana. ¿Qué hizo un fin de semana, señor? ¿Qué tiene que limpiar? ¿Qué hizo el fin de semana que tiene que limpiar? ¿Dónde estamos, señor? ¿Aquí estuvo el fin de semana? No, no, no. ¿Qué hizo aquí el fin de semana, señor? No sé, dice que va el protocolo. ¡Gato! Pobre gato ese. Pobre gato, de verdad. Pobre gato. Protegido. No, él no es el gato. O sea, sí tiene botas de seguridad, pero no es que esté protegido. ¡Dale, morro! Vámonos a las maripositas y mariposones del señor. Vamos con lectura de mensajes. Nada más que cargue este bello aparato. Ya ve que nada más no soy yo, señor productor. ¿Qué pasó la tarjeta? Vamos. Dale, morro, dale, morro, dale. Buenas noches. Saludos, señor Alfredo, morro, y en especial para el Caradura, Miguel Valdés. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Ya? Ya estoy corriendo. No, es que ahorita parece que ya… Ok, ya. Ahí está. ¿Listo? Vamos. ¿Ya? Otra vez está teniendo problemas la tableta. Señor, mientras ponemos un chiste o algo, platíquenos. Pues no es chiste ni chisme, pero la temporada de Grandes Días, este jueves 30 de marzo, todos los equipos de las mayores entran en acción el jueves, así es que pues será una jornada extraordinaria, como mucho tiempo no había de que ese día… Tomando en cuenta que fue un plantel joven, hicieron su lucha, pero démosle tiempo como siempre, apenas empieza y ya lo quieren sacar. Oye, por cierto, si usted quiere participar en esta sección de los maripositas y los maripuzones, también lo puede hacer a través de nuestra página telever.tv, en el micrositio Pura Pasión. Ahí puede dejar su comentario, como este precisamente, que acabas de leer, mi querido morro, y que viene de la página de Telever. Así que… Es correcto. Ahí puede usted también comentar y ser parte de este programa. Lo pueden dejar tanto en la página como en el WhatsApp. Arriba México, señores, vamos poco a poco. Saludos cordiales desde Huatusco, Veracruz. ¡Arriba México! Hola, Pura Pasión, saludos al santo patrono, al morro blue y al Mike Hidrochiva. ¿Qué va a decir Mike de México si está acostumbrado a los resultados del Necaxa? De apenitas y de panzazo. Ese Mike me la paga, es un villamelón. Saludos de Anthony de la Carranza. No sé, Lía, si dijera que apoyo a Argentina y que apoyo a Alemania. Yo nada más le voy a México. Bien, bien. Buenas noches, excelente programa de cocina. Una pregunta. ¿Por qué el morro no trae camisa de pura pasión? Saludos desde Fortín, la única fan del Pachuca, aparte de Jaime Gutiérrez. Este… Yo también he hecho esa pregunta mucho tiempo. Pues mira, realmente es un tema de presupuesto, pero si traes ahí unos… ¿Cuánto cuesta? Se ha sido como 150, ¿no? Ponle ahí 200 pesitos. Tocará, tocará, tocará. Ponle 200 pesitos y ya. Y Jaime no la devolvió. Buenas noches. Ya teníamos otra que Jaime no la devolvió. Entonces, ese sí te quedaba, amor. Pero es la que usa para salir los domingos, entonces. Es la especial. Es la elegante. Es la que se pone para pasear, o sea. Dale, morro. Buenas noches, señor Maya. Morro y Mike Tamales. ¿Qué parte de la federación no entiende que la selección requiere un cambio generacional? Ya basta de siempre lo mismo. ¿Acaso hay intereses de por medio? Saludos cordiales desde Huatuzco, Veracruz, México. Atentamente, Mario Sánchez. Gracias, Huatuzco. Gracias. Ahí no opinan nada. Claro. Claro que sí. Quien ponen. Yo quiero nombres que digan, pero no lo digan solito porque se va el tiempo. ¿Qué nombres en ese cambio generacional? Muchos. Por lo menos en la portería. El tema es, señor, que para un cambio generacional se necesita también producir jugadores nuevos. El tema no es nada más que metan a los jóvenes. El tema es que no hay a quién poner. Y ese es el tema de raíz que hay que resolver. No es tan fácil como agarrar. No, pues pone a los jóvenes. No es que los jóvenes no tienen el nivel o no tienen al menos mejor nivel que los que ya están. Ese es el problema. Necesitas arreglar el problema de raíz y producir mejor. Producir mejores futbolistas. Porque lo que has hecho en tema de desarrollo de jugadores en los últimos años es muy triste. Fíjate qué curioso que mencionas ese tema. Pero fíjate que le pasó a España. España no puso a sus mejores jugadores. Eran muchos jóvenes. Y sí, fracasaron en la Copa del Mundo. Pero yo quiero que van a ver cómo va a estar España para el próximo. Te recuerdo que estamos en México. Nada más es un eje. Hola, buenas noches al programa más chido de Telever. Saludos para Alfredo, para Morro Azul Crema y para May cara de pambazo. Por favor, May, no molestes al Morro. Él sabe más fútbol que tú. Te veo desde Medellín. Atentamente, Erika. Saludos, Erika. Gracias. Saludos, Erika. En ningún momento he dicho yo aquí en este programa. De hecho, lo he reiterado en muchísimas ocasiones. Que yo no sé nada de fútbol. Nada. Nada. Y eso lo he dicho aquí. Adelante, Morro. Buenas noches al mejor programa de cocina. Queremos a Randy en la selección. Posiblemente haga más por el equipo. Porque el señor Maya. Sí, sí. No ha hablado en casi medio programa. Saludos desde Fortín. Es que ya nada más viene a cobrar. No voy a enganchar, instituciones estériles. Ya nada más viene a cobrar. ¿Sabes que mañana voy a hacer eso yo? Voy a estar aquí así. Si hablamos de Bengua, a lo mejor sí vas a hacer eso. A ver. Muy probablemente. Dale, Morro. Lo siento. Al escuchar los argumentos del Morro me ponen de malas. Así que ahí nos vidrios. Le cambio a otro canal. Saludos al señor Labourdette y a Miki Tamales, Héctor de León. ¿Pero qué parte del plan de Coco no te gustó? O sea, ¿por qué? No sé, Héctor de León. Tiene su derecho a dar sus críticas sobre mí. Tiene derecho. ¿Qué creyentes eran los de estos? Yo entiendo porque al final, recordemos que odiaban a Martin Luther King porque decía la verdad. Ay, Dios de mi vida. Dios de bondad. Esto se está poniendo cada vez peor. Dios de bondad. Dale. Dios, se comparó con Martin Luther King. O sea. Ay, Dios mío. Ya, Morro. El Morro Martín. Ahí está Severo Malagón. Ochoa, ya que se retire. No sean necios. Ya hasta sus movimientos son de portero viejito. Saludos desde Teciutlán, Puebla. Oiga, no nada más porque abre la puerta del canal le van a decir portero viejito el señor. No se vale. Se vale la verdad. Dale, Morro, dale. Saludos a los conductores de deportes más simpáticos de la televisión. Pero hoy hay que llevarles un ring para que se echen una lucha de tres caídas. Se les quiere familia Luébano Silva. Familia Luébano Silva. Un abrazo. Buenas noches, señores del mejor programa de deportes. Señores, ya no se preocupen. Ya llegó a Pumas, Mohamed. Ya está en México el relevo de coca. ¿Cómo va a ver otros porteros si Ochoa y la mercadotecnia no le dan la oportunidad a otra familia Gutiérrez? La opinión de la fanaticada. No, está bien. Es la opinión de la fanaticada. Están ejerciendo su derecho de comentar opiniones y críticas. Es la opinión de la fanaticada. En todo su derecho. Dale, Morro, dale. En todo su derecho. Miguelito, Miguelitro. Jeje, criticas a Ochoa y la defensa qué. Y si los que deben meter el gol no lo hacen, entonces la culpa es del portero. Mejor el análisis de los que sí saben. Y te saludo el sábado en la carretera y ni me pelaste. En la carrera. Dice carrera. En la carrera y ni me saludaste. De nuevo saludos, Miguelito. Atentamente, Raúl del fraccionamiento La Florida. Un saludo, mi querido Raúl. La verdad, honestamente, si no te salude fue porque no te vi, no por otra razón. Generalmente se saluda a todo el mundo. Inclusive, ¿sabes qué es lo más curioso? Que todos los haters, todos, todos, siempre saludan. O sea, todos los haters. Eso es verdad. O sea, entonces, no tengo ningún inconveniente de abrazos. Hasta la Florida, porque la Florida ya es territorio... Necaxista. Ayer domingo. Sí, la Florida hay mucho necaxista. Está el comando Rayo, Florida. Sí. Ayer domingo me topé con un seguidor de Pura Pasión. Y viene el respecto por lo que el señor hizo medio programa hoy. Sí. Me dijo que le gustó mucho mi incorporación al programa porque yo sí, digamos, te enfrento en los argumentos y te doy... ¿Me enfrentas? No, no, no. ¿Ahora qué soy yo? No, no, no. ¿Qué soy yo? Pero dice que le gusta que yo sí te argumente fuga y contra y que el señor ya no lo hace, que el señor ya se queda medio programa parado sin decir nada. Tú llevas apenas seis, cuatro meses y ya por eso el resto del ímpetu, pero quince años después, ¿ya qué voy a pelear? Sí, sí, sí. Buenas noches. Siempre la culpa es de los porteros, pero cuando un melantero falla hasta le aplauden. La culpa es de toda la selección. Buenas noches. Toda la selección. Que conste que hicimos análisis nada más de Ochoa, pero dejamos en el tintero a hombres como Raúl Jiménez, a hombres como Henry Martín, que podemos seguir ahí en el listado. Diego Lainez, Serson Álvarez. Diego Lainez, para mí lo de Diego Lainez es tristísimo, pero tristísimo. Es más, para mí nunca se tuvo que haber ido de México, pero el señor decía que no, que hasta balístico iba a ser el Messi mexicano. Yo no soy promotor de él. No sé qué. Yo no soy promotor de él ni mucho menos. Ahí está el Diego Lainez. Buenas noches. Jota Macías, igualito. Jota está lesionado el chavo y le vamos a poner una veladora aquí al Jota Macías. Buenas noches a los tres. Ochoa es el mejor portero que tiene la selección y salvó al equipo de la derrota. Así es. El Chucky hace tiempo que no marca diferencia y falló el gol de la victoria. Así es. Y la afición se puede expresar y quiero ver ganar a la selección. Esté quien esté. Saludos desde Martínez de la Torre. Un abrazo, saludos y muy certero comentario. Es que yo todavía tengo mucha, mucha fe de que me va a tocar ver a la selección mexicana como campeona de él. Yo creo que eso pasa después de que yo muera. Por favor. Tengo mucha fe de que me va a tocar. Saludos a los mejores comentaristas y me pareció muy pobre el desempeño de la selección. Así es. Saludos desde Jalacingo. Así es. Saludos. Jalacingo, así es. Pobrito. Saludos Mike Tamales, santo patrono y morro. Saludos a Mailea Santiago desde la zona norte, arriba de las poderosas águilas de la América. ¿Por qué el énfasis? No, porque así se lee. Ajá. Luego va a decir que yo muy plano. Ajá, ok. Pero solamente lo hace con el América. Buenas noches, está muy bueno su programa. ¿Qué tan cierto es que va a regresar el tiburón al puerto? ¿Qué saben de ese tema? Nunca. Saludos desde el lago Puente Moreno. Nunca. Es tan cierto como si mañana va a ser norte o algo así. Yo creo que hubo mucha ilusión por el tema de que los curis fueron a FIFA. No hay nada, no hay nada. Hola, buenas noches. Saludos desde San Rafael, Calería, Córdoba, Veracruz. Un saludo para mi nieta Fernanda. Qué buen fin de semana. Cuarta el aplauso para el morro. Por favor. Fuerte, que... Eso es, eso es entrenar. Muy bien, morro. Muy bien. Córdoba. Hola, muy buenas noches. Los vemos todos los días. Saludos al señor Maya. Y a toda la audiencia, saludos desde Potrero Viejo, localidad béisbolera. Un saludo, zona centro. Altas montañas, se montan mucho béisbol ahí. Se reúnen para borrar. Saludos Mike Rayos, Morro Azul y señor Maya. El respeto se gana y la afición no merece que le falten el respeto con esa selección que no logra nada. Ya estamos hartos de malos resultados, siempre lo mismo. Los abucheos, bien ganados. Saludos de Luis Muñoz, aquí en el puerto. Así es. Bien ganado. Bueno, hay muchos mensajes, pero nos come el tiempo. Ya nos están avisando desde producción que ya.